¡Cumplimos! Como la desachaca entrega moderna infraestructura educativa 500 alumnos beneficiados de los niveles primario y secundario del Colegio Horacio Morales Delgado En el pueblo tradicional de Pampa de Camarones Contarán con nuevas aulas con proyectores, pisardas interactivas, salones de usos múltiples, bibliotecas, laboratorios, áreas administrativas, servicios higiénicos diferenciados Enfermería, área de psicología, sala de música, cerco perimétrico, implementación de banda de música, Maya Rochelle Y moderno equipamiento en beneficio de nuestros niños y jóvenes Invertir en educación reduce las brechas de oportunidades Juntos lograremos un mejor distrito ¡Cumplimos! ¡Cumplimos!